Distribución de número de personas que viven en varias casas 0, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2 1, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 3 La distribuyo Ese es el número de personas que viven en 20 casos Puede vivir ninguna persona, una persona, dos personas, tres personas o cuatro personas 0, palito, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 2 4, 4, 3 Pongo los numeritos 1, 3, la frecuencia absoluta 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 Y calculo la media multiplicando 0 por 1, 0, 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 7, 21, 2, 6, 24 Entonces el número total de personas que viven en esa En ese bloque es 3 más 6, más 21, más 24 54 personas Y hay 20 casas Pues la media es 54 entre 20 2,7 Y ahora voy a calcular la mediana ¿Qué hacéis vosotros para calcular la mediana? O con el número de valor medio O si se quedan 2 Y no lo habéis hecho con la tabla Haciendo la suma de los números No, no No habéis hecho la frecuencia acumulada nunca No, no Entonces lo hacemos con la lista Ponemos todos los números Hay un 0 3, 1 3, 2 7, 3 Y 6, 4 Entonces hay 20 números Voy al 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y la mediana es 3 3 más 3, 6 Entre 2, 3 Entonces ¿Es simétrica o asimétrica? ¿La media está muy lejos de la mediana o tan cerca? Está cerca La media es 2,7 La mediana es 3 Puedo decir que es bastante simétrica Bastante simétrica Con lo que ustedes sabéis Ya no voy a explicar lo que es la curtosis Lo que estoy visionando La media es 3 Puedo ver Vaz Es Si Vi Ve Vaz Cristo Esperado Vi